El mundo quiere saber cuál es tu reacción a lo que ha ocurrido hoy y también la gente quiere como que explicaciones, Johnny. ¿Cómo es que esta recepcionista de 2.500 pesos sube a 8.000 dólares en salario y nadie pudo detectar eso en la fase administrativa de tu presidencia? Bueno, primero que todo, uno tiene que reconocer que este es un hecho sumamente lamentable que lesiona la confianza del pueblo en sus funcionarios electos y que nadie está exento de caer en una situación como esta. Y esto todo tiene que ver con valores. Hay que seguir fomentando los valores. El decir que era una recepcionista, ella fue evolucionando, no se quedó como recepcionista, llegó a ser hasta una ayudante especial de la legisladora que estaba con ella en todo sitio. Así que la evolución de su salario no fue que ella comenzó trabajando con un salario de 8.000 dólares. Eso fue unos ajustes que se fueron haciendo hasta que llegó un momento dado.